Cuando estamos solteras y solteros, obviamente todo el mundo tiene un perfil de persona con la que le gustaría estar, que esta persona con la que yo quiero tenga estos y estos valores, este y este perfil, de esta y esta forma. El problema está en que yo idealizo a la persona que tengo al lado. Me conseguí una pareja y esta persona tiene 7 de 10, pues pone un tema. Pero como yo necesito estar al lado de esta persona, porque no sé estar conmigo mismo, conmigo misma, no puedo estar conmigo porque no tengo ese amor propio, no tengo esa auto-independencia. Entonces, el 7 lo llevo al 12. En vez de que sea un 7 de 10, ajustable a la realidad, ajustable a lo que es la objetividad, yo le pongo todos los adornos posibles y entonces me aferro a esta persona y creo un vínculo de dependencia. Mira, los vínculos de dependencia son altamente nocivos para la salud y se parecen más a un estado de sanguijuelas que a un estado de vivencia, porque es una cosa terrible. Se vuelven obsesivos, yo quiero estar contigo, yo necesito estar contigo. Óyeme, y a veces no es ni siquiera que están separados. A veces viviendo en la misma casa, Rocío, llegan a unos niveles tan casi paranoico y casi patológico donde de repente yo estoy con mi pareja y yo estoy en la cocina porque estoy preparando la cena o fregando, haciendo lo que fuera. ¿Y qué tú haces? ¿Qué yo estoy haciendo en la cocina? ¿Qué se hacen en una cocina? Menos de cocinar y fregar. No, pero deja eso y ven para la cama. Sí, yo voy ahora, pero espérate, déjame terminar. No, 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 ven, quédate aquí a mi lado. Quédate aquí a mi lado. Quédate aquí a mi lado. Que sofoquen. Tú dices, no, no, me estoy sofocando. Pero sí, Ana, y yo digo, pero cómo así, Dios mío, que tú no puedes ir a la cocina o que yo estoy en el patio y yo no quiero estar en el patio porque tengo calor y quiero estar en la habitación, prender el aire y poner una serie. No, ven, quédate aquí conmigo porque yo cuando tú no estás a mi lado, yo me siento mal.